Yo le tengo una sorpresa a todos los televidentes de Zona Talentos, pues hoy me acompaña una talentosísima joven, ella es Jacqueline Herrera, representante de todos los colombianos en Estados Unidos. Ella representa a la colonia de Colombia en los Estados Unidos con unos premios muy importantes que nos va a contar más adelante. Jacqueline, bienvenida a nuestro programa. Los premios Colombia son destacados para todas las personas, especialmente los colombianos, médicos, artistas, talentos que pueden tener hasta cinco años pero que día a día se enfocan por representar a todos los colombianos en la Gran Manzana, Nueva York, donde son tantas personas de tantos lugares y ven que los colombianos en verdad nos esforzamos día a día para destacarnos, que estamos haciendo nuevos negocios, haciendo nuevas ideas, nuevas campañas, que en verdad nos sorprendemos cada día y yo vengo aquí para que todos apoyemos estos premios, invitándolos también a todos los talentos como tú también Andrea y a todas las modelos en verdad para que nos acompañen ese día que va a ser en agosto, celebrando la Batalla de Boyacá. Hola amigos de Zona Talento, mi nombre es Jacqueline Herrera, soy modelo, cantante y actriz. En este momento estoy en Bogotá, Colombia representando los premios Colombia USA 2010-2011. Para mí es un placer invitarlos a estos grandes premios que se van a celebrar en agosto. Un beso y que estén bien.